Hola, ¿qué tal? Vamos a molestarlos Es que fíjate que nos regalaron unas entradas y nos tocó hasta allá abajo Y él está lesionado del cuello, entonces como le cuesta Entonces queríamos ver si nos hacían favor de cambiar Venimos hasta más temprano para ir a los lugares Entonces sí, disculpad, no te los queríamos usar No me da mucha pena, la verdad Estamos cumpliendo un mes Hola, buenas noches Ya que nos regalaron dos entradas Y están allá adelante, ¿va? No sé si ustedes nos harían el favor de intercambiar de asientos ¿Cuál era? No sé si ustedes nos harían el favor de intercambiar de asientos